El resto de la gente Soy determinada como a mí Soy lo que lleva el sueño Como ayer que ha borrado Puedo ser tan ardiente Como inocente entonces de la voz Por eso exijo que se pague mía Tanto precio por mi corazón Pero adentro donde no hay salida Como en la vida siempre es un rindón Yo sé que es tiempo de entregarme ahora Voy a darme a lo mejor a mí Y a quien para después se las cobra Porque prometo hacerte muy feliz Huellas de ti de ángel Cuando camino al sol de mi sol Con voz y piel diamante Y el agravante de ser como soy Tienen por mí las calles Ese dulce sabor Y la fría mañana Se desempaña cuando doy calor Por eso exijo que se pague mía Tanto precio por mi corazón Tanto precio por mi corazón No quiero que no hay salida Porque no vives siempre un rindón Yo sé que es tiempo de entregarme ahora Voy a darme a lo mejor a mí Y a quien paga después se las cobra Porque prometo hacerte muy feliz Porque prometo hacerte muy feliz Porque prometo hacerte muy feliz ¡Esa! ¡Oh! Llegando es el carnaval, quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, un agua quebrada El que echará el moribundo carnaval, listo para cantar Llegando es el carnaval, quebradeño mi chorita Llegando es el carnaval, quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, un agua quebrada El que echará el moribundo carnaval, listo para cantar Llegando es el carnaval, quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, quebradeño mi chorita Porque el cielo la quebrada, al nabalito de mi querer Lola la nueva venga a bailar Vaya con que a la vida, el que echará no hacia mi olvidar Llegando es el fin, con todo el sueño se agirará Llegando es el carnaval, quebradeño mi chorita Llegando es el carnaval, quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, un agua quebrada, para bailar El que echará el moribundo carnaval, listo para cantar Señora, señora, en el mar de todos los dios Muchísimas gracias a los que se han quedado Llegando a losimportantos ¡Muevas noches! ¡Gracias!